Salmo 144 en la Biblia Traducción Lenguaje Actual Oración pidiendo socorro y prosperidad Salmo de David Bendito seas mi Dios y protector, tú me enseñas a luchar y a defenderme, tú me amas y me cuidas, eres mi escondite más alto, el escudo que me protege, el Dios que me permite reinar sobre mi propio pueblo. Dios mío, ¿qué somos nosotros para que nos tomes en cuenta? ¿Qué somos los humanos para que nos prestes atención? Somos como las ilusiones, desaparecemos como las sombras. Dios mío, baja del cielo, toca los cerros con tu dedo y hazlos echar humo, lanza tus relámpagos y pon al enemigo en retirada, tiéndeme la mano desde lo alto y sálvame de las muchas aguas, no me dejes caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Esa gente abre la boca y dice mentiras, levanta la mano derecha y hace juramentos falsos. Dios mío, voy a cantarte un nuevo canto, voy a cantarte himnos al son de música de arpas. A los reyes les das la victoria y al rey David lo libras de morir a filo de espada. Sálvame también, líbrame de caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Esa gente abre la boca y dice mentiras, levanta la mano derecha y hace juramentos falsos. Permite que nuestros hijos crezcan en su juventud, fuertes y llenos de vida como plantas en un jardín. Permite que nuestras hijas sean hermosas como las columnas de un palacio. Haz que nuestros graneros haya abundancia de alimentos. Haz que nuestros rebaños aumenten en nuestros campos hasta que sea imposible contarlos. Permite que nuestros bueyes lleven carretas bien cargadas. No dejes que nuestras murallas vuelvan a ser derribadas, ni que volvamos a ser llevados fuera de nuestro país. Ni que nuestras calles vuelvan a oírse gritos de angustia. Tú bendices al pueblo donde todo esto se cumple. Tú bendices al pueblo que te reconoce como su Dios. Salmo 144 en la Biblia Traducción Lenguaje Actual.